Hola amigos y suscriptores del canal El Coleccionista Daikas. Bienvenidos, ahora vamos a ver número 42 de estos números que permiten armar un Volkswagen en escala 1-8. Interesantes piezas, un poco grandes vienen ahora. Veamos si nos entrega este fascículo. Al revisarlo nos encontramos con poquitas piezas, la verdad que son como 6 piezas y un set de tornillos que permiten armar lo que es el piso del maletero trasero, bien una alfombra incorporada. Aquí este fascículo nos está mostrando cuáles son los procesos y procedimientos que hay que seguir para poder armar esto con efectividad y que no quede con problemas. Aquí nos encontramos cómo usar la alfombra, los tornillos y unas bellísimas fotografías de un Volkswagen Kármen, tal vez del año 1967. Esta imagen me fascinó en todo caso, muy lindo. Bueno, vamos a ver el contenido de esta bolsa. Vamos viendo, vamos sacando. Aquí está la alfombra, vienen diferentes partes metálicas. Esto en particular es bastante pesado y metálico, escuchen cómo suena. Tiene un sonido muy, muy metálico en todo caso. Lo cual indica que es una pieza pesada. Este auto va a pesar como 8 kilos. Esta otra pieza es como de plástico en todo caso. Y aquí nos encontramos con los set de tornillos FP, que vamos a utilizar en esta oportunidad. Este larguero nos va a permitir utilizar unos manguitos que corresponden al sistema de calefacción. Esta es una pieza metálica que vamos a tener que instalar posteriormente en lo que es la parte del piso del auto que ya hemos armado en números anteriores. Bueno, esto tiene una especie como de cuña específica y tiene un calce perfecto. El cachito queda como hacia adentro y en este otro costado queda hacia el interior también de este elemento, queda de esta forma. ¿Vieron? Esa es la forma de la cual estas, estos tubos en realidad tienen que ir puesto en esta, en esta, en esta pieza. Ahora, bueno, esto viene ahora de lo que es la instalación de lo que es la alfombra, este tema. Hay que tener mucho cuidado con el calce de los elementos que van a estar aquí instalados. Bueno, lo dejo a un lado, traigo a colación lo que es el piso del auto que hemos armado en números anteriores y presento esta pieza o este larguero con estos manguitos que son de sistema de calefacción. Esta tiene una pestaña que calza perfectamente en, con esta otra pieza y aquí será necesario utilizar dos tornillos del tipo FP para asegurarlos. Ahí se me salió un poco, lo estoy colocando nuevamente. A ver ahí, un poco de presión, la verdad que no es tanta presión lo que hay que hacer, pero hey, mucho cuidado cuando esto lo dejen sobre su mesa de trabajo, porque se podría romper la palanca de cambios y el freno de manos. Entonces, la sugerencia es que tomen mucho cuidado para que estas piezas queden mirando hacia arriba, hacia ustedes y no hacia abajo. Yo casi cometí ese error. Bueno, utilizando aquí mi súper tornillo inventado, utilizo el tornillo FP y procedo a colocarlo como un elemento de sujección en este orificio que está previamente diseñado. Aquí con velocidad láser digital biónica, lo estoy atornillando y utilizo otro tornillo FP, que lo estoy colocando aquí en el atornillador y procedo a instalarlo en este otro espacio. Bueno, eso es lo que establece el manual de procedimiento armado para que esto quede fijo. Estoy dándole mayores aprietes para que esto quede en perfecto estado. Ahora viene el proceso alfombrado. Bueno, hay que fijarse muy bien que esta pieza esté en buen estado. Las cosas que en algunos lugares, pues esta pieza venga doblada, pero aquí no tuve mayores problemas. Estoy haciendo una presentación preliminar. Hago un doblez porque ya viene con un prepicado este elemento y voy a proceder a quitar este papel para que quede la parte con pegamento a la vista. Entonces esto lo voy a estirar un poco. La verdad que no lo voy a cortar, pero sí lo voy a retirar un poco. Solamente en el área la cual este tema lo voy a ocupar y me queda aquí de esta forma. Voy a presionarlo un poco para que calce perfecto. Bueno, esto va instalado aquí. Tengo que fijarme que calce perfectamente la alfombra con esta superficie de la lata del porta maletas trasero para ejercer posteriormente una presión con la llama de los dedos para que esto se apriete perfectamente. Bueno, aquí estamos viendo que quedó bien instalado. Voy a acelerar el vídeo. Aquí sigo sacando un poco papel. Voy pasando mis dedos para que esto se pegue perfectamente entre superficie metálica y para finalizar con la parte que corresponde a ser interior del vehículo. Aquí ya esto está instalado. Entonces ahora tengo que unir este subconjunto de la carrocería con la parte del piso del auto que aquí acabamos de estar. Le voy a sacar estos cachitos en realidad porque lo voy a usar después. Como estamos estando un poco utilizarlos ahora. Bueno, esto se presenta aquí en el piso del auto. Hay que utilizar tornillos FP, que son los únicos tornillos que vienen provistos por este número en realidad. Son cuatro tornillos. Van dos en un extremo de un arquero y otros tornillos en otro extremo del arquero. Aquí estoy colocando el tornillo FP, el mediatornillador imantado y procedo a hacer el apriete respectivo para que esto comience a funcionar. Aquí coloque un tornillo en un lado primero y después un tornillo en el otro y después finalmente completé con los cuatro tornillos para que esto quedara perfectamente armado. Aquí estoy poniendo que se mueve un poco porque la verdad es que faltan más tornillos. Y procedo a sacar otro tornillo FP, lo coloco con el super tornillador. Esto se repite mucho en todo caso. Me disculpa si esto es demasiado repetitivo. Y instalo, e instalo mejor dicho, el otro tornillo en este larguero que va a sujetar este subconjunto del chasis que está en la parte trasera con el piso del automóvil. Y ahora coloco el último tornillo que corresponde a esta instalación. No, ese es el penúltimo, este es el último. Me equivoqué, disculpenme. Bueno, el orden de los factores estimados no va a alterar el producto, pero vale la pena mostrar que se instalaron cuatro tornillos y no dos ni tres. Bueno, tiene un poco de movimiento, pero esto me va a permitir colocar estos manguitos que son del sistema de calefacción. Aquí lo inserto en el agujero que estaba previamente demostrado en los minutos anteriores de este video. Ahora coloco, lo voy a colocar muy bien en este caso, para que no se me salga. Cuesta un poco colocarlo. Y finalmente voy a hacer clicarse perfectamente en esta posición. A ver cómo es esta cosa. A ver ahí. Ya, ahí entró perfecto y lo dejo presionado con una especie de pestaña que viene en este otro extremo. Esa es la posición en la cual este tubo que queda. Y lo mismo haré con el otro elemento que procura simular un tubo de calefacción. Lo coloco en el agujero que corresponde y de esa forma estimamos amigos. Terminamos con el número 42. Nos vemos en una próxima entrega aquí en el canal de Coleccionistas de Cast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!